...preparándose, partieron. En la delantera, por fuera, Winded Dance. A corta distancia, Picola Diva por los palos. Picola Diva pasando al primer lugar. Segundo, Zico, Dalichono. En el tercero, Sureña Luminosa. Cuarta, Masaita, La Cacuna, girando en la curva. En el quinto, Hermosa, Navella. Entraron a tierra derecha. Sexta, Casablanca, Passion. Séptima, Winded Dance. Octavo, Horst Lover por los palos. Noveno, Show Run. En los 400. En la décima ubicación, Cherrufe. Undécimo, Vicente Amato. Dalichono en la delantera, aumentó su ventaja a tres cuerpos. Segunda, La Cacuna. Tercera, Hermosa, Navella. Cuarta, por fuera, Linda Baby. Dalichono mantiene tres cuerpos de ventaja sobre Hermosa, Navella. Sigue fácil, Dalichono y gana Dalichono. Hermosa, Navella. Tercera, Linda Baby. Cuarto, Horst Lover. Quinta, La Cacuna. Sexta, Winded Dance. Séptimo, Subicol, Cherif. En la octava ubicación, Cherrufe. Novena, pico, La Diva. Décimo, Casablanca, Passion. Undécimo, Show Run. En los 400. En la décima ubicación, Cherrufe. Undécimo, Vicente Amato. Dalichono en la delantera, aumentó su ventaja a tres cuerpos. Segunda, La Cacuna. Tercera, Hermosa, Navella. Cuarta, por fuera, Linda Baby. Dalichono mantiene tres cuerpos de ventaja sobre Hermosa, Navella. Sigue fácil, Dalichono y gana Dalichono. Hermosa, Navella. Tercera, Linda Baby. Cuarta, Horst Lover. Cuarta, Horst Lover. Gracias.